La mirra es una resina desecada extraída de árboles y arbustos pequeños de la especie comífora, un árbol pequeño que crece al noreste de África, en Arabia y Turquía. Cuando esta resina es expuesta al sol, cambia su tonalidad a un color rojizo y adquiere un olor dulce. La mirra es aromática y contiene varias propiedades medicinales. Se utiliza tradicionalmente como ingrediente principal para elaborar perfumes y pomadas, cicatrizante, regeneradoras, antisépticas, antiinflamatorias, antibacterianas, antioxidante, antimicótico, antiparasitario y expectorantes. Además el aceite de mirra es utilizado en la aromaterapia, ayudando a la meditación y a la relajación. También es utilizado en masajes terapéuticos para calmar el estrés y aliviar las dolencias de los músculos. Es un gran depurador de las toxinas del cuerpo. En lo místico y espiritual, la mirra se utiliza en su formato original y también como incienso. La mirra es una fragancia purificadora de personas y lugares. La mirra aporta claridad frente a la confusión emocional, fortalece el espíritu y transmuta energías negativas. Dentro de la ritualidad se utiliza para consagrar y bendecir y para potenciar rituales de protección, sanación y purificación. ¡Gracias!